Hay caballos manchas blancas Cuando cruzaste el río para venir a ganar Nunca pensaron los gringos que la platearon Nunca pensaron los gringos que la platearon Por mucho nombre que tengas Te tomaron la medida Se arrancaron muy parejos Corriendo de más en más Pero al llegar al cabresto La yegua se quedó atrás Corre, corre caballito Y esconderte en la pradera Te quieren matar los gringos Por ganar esta...